Vamos a seguir amigos y vamos a hablar, yo creo que la clave de toda la cuestión de responsabilidades políticas. ¿La emergencia de interés nacional debió el gobierno central realizar esta respuesta ante la Dana? Pues vamos a contárselo amigos, vamos a contarle lo que es esto de la emergencia de interés nacional. La legislación prevé que el Ministerio del Interior se haga con el control de una emergencia en casos que superen a las comunidades autónomas. La ley de protección civil dice que son las diferentes administraciones autonómicas las que tienen competencia para hacer frente a estas situaciones mientras el escenario no supere los primeros niveles de emergencia. Por ejemplo, nivel 1, daños en una zona localizada, pues eso sería competencia de la comunidad autónoma. Nivel 2, alerta en el que los daños supren ya las capacidades de la comunidad autónoma. Bajo mando autonómico se activarían los medios estatales. En este caso sería, imagínense, que activan, llaman a la UME y es la comunidad autónoma la que tiene que gestionar, en este caso, a la UME. Pero vamos a ver por qué no se aplica el nivel 3, que es el caso de emergencia de interés nacional. ¿Cuándo se tiene que aplicar el gobierno de manera unilateral? Puede tomar el control a petición de la comunidad o del delegado del gobierno. Los gobiernos regionales son despojados de toda su competencia para la gestión de la emergencia. Y aquí hay tres supuestos para aplicar lo que es el estado de alarma, la excepción de sitio, cuando sea necesario, coordinar a varias comunidades, amigos. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho el gobierno? Mar Lascon. Pues haber decretado el estado de alarma. Estado de alarma. Y ahora mismo, amigos, se tendría que estar el ejército desplegado en toda esa zona, cogiendo todos los recursos y coordinando una respuesta conjunta. ¿Pero qué es lo que hace Pedro Sánchez? Ni estado de alarma, ni pito que le crió. Es lo que quiere ser el caos. Cuando más caos haya, mejor. Porque lo que quiere tapar es toda su corrupción y todas sus miserias. Pero es que aquí, lo que vemos, pasó con la pandemia, cómo cogió y se lavó las manos como Pilato, dando las responsabilidades a las comunidades autónomas, y ahora vuelve a hacerlo. O sea, si hubiera habido una información correcta con profesionales y no que tienen de asesor al primo, al cuñado y al tío, pues a lo mejor, cuando llega este estado de llegar a la dana, ya tienes preparado todas las estructuras para dar una respuesta. Porque aunque no hayas hecho el trabajo antes, tampoco lo estás haciendo después. Bueno, es que si no haces el trabajo antes es muy difícil. Yo creo que él, no es que quiera el caos, es que sabe qué es lo que tiene, quién le rodea y lo que hay. Entonces dice, ¿para qué me voy a meter en problemas? Que se coman el marrón por los presidentes autonómicos de turno y luego ya, si en un momento dado, pues se puede hacer, se parchea alguna unidad militar que tienda un puente de ingenieros o alguien que vaya ahí con equipos de electrogeneradores o cosas así, o médicos o bulldozers que limpien las carreteras. Pero si están yendo los tractores, están yendo las palas de excavadoras de los municipios que contratan a la empresa de local de turno o cercana para que vayan con las excavadoras a limpiar, a despejar los caminos, están las carreteras arrasadas. Están arrasadas. Están diciendo que el servicio de tren de Madrid-Valencia se va a restablecer dentro de tres semanas como pronto. Y de tres meses. Bueno, digo, es decir, que, claro, estamos hablando de una inoperancia. Y con Oscar Puente puede ser seis meses. Claro, es decir, que es de una inoperancia que es lo que debería asustarnos. Porque ya, como Hacienda somos todos los pringados, pues hombre, por lo menos que se note, que nos luzca. Le quiero hacer una pregunta. Bueno, primero de todo, por puntualizar lo que ha dicho usted, yo creo que Mazón tendría que haber salido públicamente, decir, oiga, viene una dana de unas consecuencias catastróficas y yo creo que se tiene que activar el nivel tres y que se declare el estado de emergencia y que el gobierno que ordeñe una respuesta nos ponemos a su disposición. Eso de primero de politiqués, o sea, por lo menos para que quede claro sus intenciones. No lo hizo. Porque no, como usted dice, en vez de tener al primo, al cuñado y al enchufado de turno, pues en vez de tener eso, tenía que haber tenido personas serias a su alrededor. Pero luego hay una cosa importante, o sea, que Pedro Sánchez, en medio de esta catástrofe, ayer haya dado un golpe de estado a Radio Televisión Española, nos haya subido los impuestos, haya subido el diésel. Este tío es un miserable. O sea, la respuesta contra la dana es atacar todavía más al ciudadano medio, destrozarle y que la situación sea más perjudicial todavía para él. Esa es la respuesta que ha dado contra la dana, no ha dado una respuesta verdadera. No, bueno, porque es que en el fondo no es que no quiera el caos, es que le importa poco. No es solo él, yo creo que es una enfermedad de muchos políticos hoy en día, es una dolencia o un trastorno, o una perturbación que tienen, que a la gente les importa poco o nada. Y ya está, es decir, están en lo suyo, pues ahora que Europa nos está exigiendo, vamos a subir el impuesto al diésel. No van a hacer nunca nada, ninguna medida de las que puedan exigirles fuera, porque esto es porque Europa le está diciendo que no pueden afrontar los presupuestos, ni el déficit que tienen, como no hagan algo. Pero no les dice, tienes que robar a tu gente. Eso no se lo dice la Unión Europea. Le dice, no, igual tienes que recortar, igual tienes que suprimir esto, igual tienes que coger y acabar con Radio Televisión Española, que es un ente inútil y que nos cuestan cientos y cientos de millones de euros y de enchufes y de gente que se está montando, se está haciendo millonaria a costa de estar en Televisión Española, como la señora esta que está ahí, que le hace unas entrevistas jabonosas a Sánchez. Entonces, no es que les interese el caos, yo creo que es que pasa simplemente que les importamos una higa. Ellos vienen a lo que vienen y ya está. ¿A qué vienen? Pues a poner en marcha sus colos, a sus aldamas, a ver si me hago con un poco de oro para blanquear este dinero, a ver si mañana cuando nos dejemos la política, queridos amigos, nos vamos a vivir a casoplones o nos instalamos en Panamá, en una playa, están en eso. Y lo demás, pues que como si cae aquí un meteorito y se produce el juicio final, ellos dirán, buf, vaya, hay un juicio final, pues bueno, no sé, vamos a subir algún impuesto. Es lo que van a hacer.